En AgroRadio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en AgroReportaje, sección en la que indagamos e investigamos, para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con AgroReportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. En el AgroReportaje de esta semana vamos a hacer una radiografía de los supermercados que afectan directamente al sector agrícola. ¿Quién da más por las hortalizas almerienses? Las cadenas de supermercados que mejor pagan las hortalizas de Almería. ¿Cómo funcionan? Según expertos de mercados consultados por AgroRadio, nos confiesa que realmente no existe un criterio único. Es decir, a una empresa pequeña le viene muy bien que una gran cadena de supermercados le compren sus productos. La cadena le ofrece un precio con el que el empresario puede sufragar sus gastos con los pocos kilos de hortalizas que saque. En cambio, a una empresa grande esta práctica se le queda corta. No le dan los números porque sacan muchísimos kilos y no les pagan tanto para cubrir gastos. ¿Qué ocurre con las empresas pequeñas? A los pequeños les pagan menos, pero para ellos es más que suficiente. A los grandes le dan el mismo precio por más kilos, no les salen los números. Las cadenas se llevan en momentos puntuales todos los kilos de los pequeños empresarios y les benefician porque les sacan todos los kilos. El sector primario español que aporta los productos básicos del mercado de la alimentación en la cesta de la compra lleva décadas denunciando la precariedad y el abuso de los precios a los que venden sus productos desde los cereales, las verduras, las frutas, la carne, los huevos, la leche o por ejemplo también el pescado. Volvemos a la pregunta inicial que nos hacíamos al comenzar el reportaje. ¿Qué cadenas de supermercados pagan mejor las hortalizas de Almería? Nadie ha querido dar nombres, nadie ha querido mojarse públicamente. Ni expertos ni afectados, quizás por temor a represarias. Juan Carlos Pérez Mesa, analista de Coexpal, la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería. Explica que algunas ventas que aparentemente son buenas, luego no lo son tanto. Respecto a qué cadenas de supermercados pagan mejor, la situación va por barrio y normalmente va a depender de muchas variables. No solo es el precio de salida de almacén que te ofrezcan, sino también todo el conjunto de condicionantes que hay alrededor de esa venta, las certificaciones, el embalaje, el etiquetado, un montón de cosas. Al final, algunas ventas que aparentemente son buenas pueden no serlo tanto. Pérez Mesa, que también es profesor en la Universidad de Almería, habla de la coyuntura económica. Por otro lado, Sky, muchos de los clientes son cadenas de descuento que funcionan en múltiples países y que por definición tienden a controlar al máximo el coste que le va a suponer sus proveedores. Por norma general, siempre se ha dicho que Suiza, Norte de Europa, tiene un nivel de precios más elevado que al final se puede llegar a manifestar en mejores ofertas. Lo que está pasando ahora es que la propia coyuntura económica a veces tiene más influencia que las estrategias que están siguiendo los propios supermercados, las propias cadenas. Por ejemplo, antiguamente Reino Unido era un buen destino en cuanto a precios, aunque ahora la situación parece que ha cambiado bastante. Sin embargo, con la realidad actual del frenazo económico que se vive en el país y con una tasa de inflación que no se recordaba en España desde hace 30 años, los valores se han disparado. Hasta los economistas reconocen que nunca antes habían subido tanto las tarifas de alimentos a la vez en España. Y paradójicamente y en su prejuicio, no se reflejan en los productores en origen, que son los que realmente asumen los riesgos y los costes más importantes de sus explotaciones y en este caso las mayores pérdidas. Las legumbres y hortalizas frescas han registrado un incremento de un 25,7%, el responsable del sindicato COAG, Andrés Góngora, consideró que es incomprensible lo que está ocurriendo en los supermercados españoles que mantienen los valores tan altos y por el contrario los productores se estén arruinando a pesar de que el gobierno tiene prohibido a las grandes distribuidoras vender a pérdidas. Según un comunicado de OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios asegura no tener este tipo de datos que seguramente afectan a la competencia y no los suelen dar ni agricultores ni las cadenas. No tenemos ese tipo de datos que seguramente afectan a la competencia y no los suelen dar ni agricultores ni cadenas. Desde el punto de vista de valoración y desde OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, pedimos precios justos para los productos agrícolas, pero precisamente los agricultores de Almería no tienen un esquema de producción deficitario. Con este reportaje queda claro que nadie quiere mojarse ni decir quiénes son los que mejor pagan las hortalizas de Almería. Hay un entramado de secretismos que nadie entiende. La cuestión es que al final de cuentas quien sale perjudicado, como siempre, es el propio agricultor, quien pone todos sus esfuerzos cosecha tras cosecha y luego es el más menospreciado en toda la cadena alimentaria. En AgroRadio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en AgroReportaje. Sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con AgroReportaje.